Los cuarenta, 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 nueva imagen, cuarenta, los número uno del mundo, los cuarenta, cuarenta, cuarenta. Vida que ha venido pa' llenarme de color el alma Hoy navego en tus lunares y en tu labio carmesí Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amada mía Que dibuja mi sol, cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Sigüita alzando a vuelo Cómo vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Lluvia que ha bajado desde la montaña Discaricias tus caricias que se entejen entre sí Cómo contrasta el color de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amada mía Que dibuja mi sol, cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Sigüita alzando a vuelo Cómo vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Vida que ha venido para llenarme de color el alma Hoy navego en tus lunares y en tu labio carmesí Los cuarenta Cuarenta Nueva imagen Cuarenta Los número uno del mundo Los cuarelos Cuarenta Cuarenta